Hola, bienvenidas. En esta ocasión les voy a mostrar la manera en que yo hice limado de estas uñas. Mi cliente en esta ocasión no quiso las uñas coffin y quiso hacerse unas uñas cuadradas que aquí se andan usando mucho. Esta nueva forma que le llaman square y que el limado es simplemente recto sin necesidad de que las uñas se vean anchas. Entonces, estamos buscando que la uña se vea parejita pero a la misma vez cuadrada que termine encuadrado. Lo primero que hago es pasar mi lima y desprenderé un poquito los laterales. Aquí estoy limando la parte de abajo de la uña porque me quedó muy pronunciada la curvatura C, ya que estas uñas las realicé con formas esculturales. En la parte de la punta me gusta limar de arriba hacia abajo y laterales totalmente recto. Así como pueden ver en el video y también pasar la lima por las esquinas, las orillas, de arriba hacia abajo pero en una forma recta que la puedas ver de tu ángulo. Aquí casi no se puede apresar bien pero la lima estaba totalmente recta y simplemente vas a buscar la forma cuadrada o si se puede decir así medio rectangular. Aquí desprendo un poco también laterales para meter la lima ya que esto es muy importante para no llegar a cortar a tu clienta. Cuando estés limando laterales trata de no inclinar de ninguna manera la lima simplemente estar limando recta ya que si empiezas a meterla puedes llegar a hacer una forma coffin porque estamos muy acostumbrados a hacer la forma coffin y hay veces se nos hace un poco normal. Entonces este limado es totalmente diferente, es recto, de igual manera la paso por abajo. A mi en la punta como les digo me gusta pasarla de arriba hacia abajo pero inclinando un poquito la lima hacia adelante, no se si me entiendo, para también llegar a lograr ese cuadro que queremos lo que es en la punta. Le acomodo un poco la mano a mi clienta y siempre estoy observando los lados, las esquinitas, los laterales, todo que quede lo más angosto que se pueda pero dándole la forma cuadrada y sin llegar a hacer un coffin. Como muchas sabemos la uña del dedo medio casi siempre es un poquito más ancha que la del dedo índice y la del dedo anular, igual a esta para que queden similar vamos a enfocarnos mucho en el limado. El procedimiento es el mismo chicas pongan mucha atención, primero que nada tienes que desprender esas esquinitas y pasar la lima pero pasarla solamente una, dos, tres, cuatro veces no más porque puedes llegar a cortar a la clienta y la punta de igual manera vas a limar de arriba hacia abajo y en ocasiones también puedes pasar la lima en la punta de un lado hacia otro, ahí también limo por la parte de abajo ya que en veces quedan pedacitos de acrílico por las formas esculturales, entonces tienes que mirar la uña de todos los ángulos para alcanzar a limar muy bien. Y pues es lo mismo chicas en este procedimiento, se los voy a dejar tantito para que miren y ahorita les voy a mostrar el limado con el drill. Si no te has suscrito al canal suscríbete, tengo muchos muchos secretos que compartir contigo todo sobre el mundo de las uñas. Gracias por ver el video. 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 Voy a pasar también a hacer el limado. Lo voy a hacer con una punta de grano fino. Yo en un video les había comentado que estaba muy emocionada porque había agarrado la punta 5 en 1 que es para limado y que también sirve para sellar cutícula. Entonces como ya me hacía falta una punta para sellar cutícula, pues estaba bien encantada yo porque la iba a estrenar, pero que creen. Resulta, aquí se las voy a hacer la lima, resulta que la lima es un poquito gruesa, a pesar de que es de grano fino para limar y se me hizo muy grueso, es como para limar el gel. La voy a seguir probando. Pero miren, esta es la que yo uso para hacer el limado sobre la superficie de la uña. Ya les había dado este tip de poner la punta un poquito más afuera, depende del largo que vayas a limar. Este es un número 4 en esculturales. Entonces, para que no me alcance a cubrir toda esa superficie, alcanzar a limar muy bien, yo la hago un poquito hacia adelante. Saco un poquito la punta hacia adelante. No sé si me entiendo como la pueden ver en la imagen. Y raramente la paso de arriba hacia abajo como le hice ahí. Yo la pasé de arriba hacia abajo porque al momento de estar limando de un lado hacia otro, queda cierto borde. Entonces, yo siempre paso el dedo gordo sobre la uña. Mi dedo lo paso tocando la uña para ver en dónde le falta limar. La mayoría de las veces yo trato siempre de que la superficie quede lisa. Pero no falta, no falta chicas que estén limando y tienes que tocar el área para saber cómo vas con el limado. Esa es mi manera de hacerlo. Y como ya lo saben, la parte de arriba tiene que ir un poquito más dulcecita y la parte de la punta también tiene que ir más angosta. De un lado hacia otro. No le quise adelantar nada, nada al video para que puedan ver exactamente bien cómo es que yo hago este limado. También en ocasiones me gusta pasar la lima hacia abajo para darle el terminado final del gruesor de la punta de la uña. El gruesor de la punta de la uña se supone que tiene que ser del gruesor de una tarjeta de crédito. Cuando uno estudia siempre es lo primero que nos dicen. Aún así, a mí me gusta dejarla un poquito más gruesa que lo que es una tarjeta de crédito. Porque cuando les damos demasiado uso a las uñas, que casi siempre mis clientas vuelven a las tres semanas, a pasadito del mes en veces. Entonces la uña se va desgastando. Ya sea una forma coffin o cualquier tipo de forma va perdiendo la... Digo, cualquier tipo de uña va perdiendo la forma. Entonces simplemente le dejo un poquito más ancho en la punta, pero sin llegar a exagerar. Ya que cada quien tenemos distintas maneras de trabajar. Y he mirado unos trabajos hermosos con muchos cristales y todo. Pero dejan la punta muy gruesa, con un gruesor muy pronunciado. Y aún así, yo digo que en gusto se rompen géneros y vuelven las modas diferentes. Yo pienso que es como una moda. Más sin embargo no me gusta dejarlo tan gruesa la punta como les digo. Vean muy bien como yo utilizo el limado de arriba, perdón, de un lado hacia otro. Vean como mi dedo a anular, yo lo pongo abajo de la uña. De la uña de mi clienta para poder limar esa superficie. Tienes que acoplarte muy bien con tus movimientos para poder limar y que estés en una posición cómoda. También tiene demasiado que ver que tu clienta te tenga los dedos flexibles. Es lo que siempre les digo. Si tienes una clienta que no pone sus dedos flexibles, perdón, estoy tartamudeando mucho, es que me agarro hablando. Pero si no los pone te va a hacer batallar demasiado y te va a doler el cuello y la espalda. Siempre les digo. Aún así, esto de las uñas es cansado y siempre tenemos dolores de espalda, de cuello, pero es mínimo. Yo digo que cualquier trabajo tiene sus dolencias. Miren, aquí yo la paso de un lado hacia otro por la parte de abajo y yo toco con mi dedo. Y no necesito tocar porque también lo siento con la lima. Siento que en la parte del medio hay un poquito, un pequeño escalón. Mi clienta me estaba diciendo que ella tiene su uña un poquito cuadrada en la parte de abajo. Y sí, es cierto, no es como redondita. Y eso era lo que me estaba explicando. Bueno, en el área de cutícula, cuando paso yo esta lima, con esta lima no voy a hacer el sellado. Va a ser con otra. Esta no porque es un poquito ancha y no me sirve para hacer el sellado. Yo paso y paso la lima demasiadas veces, como ven, hasta la paso así como bailando en ocasiones. Para llegar que esté lisa, que esté lisa y pareja toda esa área. Por las orillas de esta manera la paso. Hagan de cuenta que le doy la vuelta, contorneo el área de la cutícula para limarla. Chicas, así es como quedó. Se los hice rapidito. Me quería enfocar mucho en el limado. Espero que se suscriban a mi canal. Si no te has suscrito, estaré subiendo muchísimos, muchísimos videos de uñas. Y en manos reales con mis clientas. Como le he dicho, aquí no son muestrarios ni nada. Ni la expresión que estaba haciendo. Bueno, gracias por mirar mi video. Y vean el brillo hermoso como quedaron. A mí me encantaron. Espero que también me pueden dejar un lindo comentario. Bye.